Música Invito a este 28 de noviembre, que son las elecciones de juntas a nivel nacional, a todas las presidentes y a todas las organizaciones de juntas de elección comunal del municipio para que ejerzan esa capacidad de votar, de elegir su junta, de su barrio, de su hereda, de su sector y no dejemos perder la personería jurídica. A las personas que son muy reacias generalmente aquí en el pueblo, a las reuniones de elección de junta de elección comunal, las invitamos a que hagan esa elección, a que estemos ahí presentes, a que participemos, a que seamos activos, no nos dediquemos únicamente a criticar, sino que seamos activos, parte activa del desarrollo del municipio como tal y eso empieza ahí, en la junta de elección comunal. Hacemos una invitación especial a la juventud, sin despreciar, claro, la experiencia de tantos años de las personas que han estado ahí en la junta de elección comunal, pero es que ahora las cosas son modernas y la comunicación se da en muchos aspectos, sobre todo en la manera virtual, y ahí pues los pelados, los jóvenes, son imprescindibles porque ellos manejan eso al mejor gusto, a la mejor manera, y sería muy beneficioso que cada junta de elección comunal contara con ese potencial como tal en ese aspecto.